Música Vamos a estos seis dictámenes previamente aprobados en la comisión donde hacemos exhortos relativos a la forma en que deben de ser tratados, en este caso animales de compañía, relativo a emergencia fitosanitaria derivada de la arroya naranja, exhortos en el tema de problemas agrícolas de productores afectados por lluvias en los estados de Michoacán, Guanajuato, Colima, exhortos también para atención de estados que se encuentran con problemas de sequías, problemas también en el tema agropecuario de organización de productores en diversas entidades federativas y desde luego en lo que es el tema del Censo Nacional Agrícola y Ganadero, en el sentido de actualizarlo y solicitar recursos para lo mismo. Y desde luego me adhiero a este exhorto que nos hace el Senador Zoe Robledo, en el sentido de ser, de actuar con prontitud, de actuar con toda agilidad en aquellos casos que corresponden a problemas o emergencias fitosanitarias que se presenten en la República. Para esto, pues, la mayor y mejor integración con los tres órdenes de gobierno y que en estos temas, desde luego, actuar con carácter de urgencia en estos puntos de acuerdo que tenemos que emitir desde el Senado de la República a las diferencias instituciones y también autoridades en el tema fitosanitario, agrícola y ganadero y forestal en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.